buenas bienvenidos a otro vídeo en este vídeo vamos a ver cómo analizar el tráfico que nos aportan los diferentes países obviamente desde el punto de vista de tráfico orgánico desde el global de la web si lo quisiésemos ver el global de la web podríamos ir a google analytics y también verlo os lo voy a enseñar pero que la idea de aquí es que os queréis cuáles y que identifique cuáles son los países que aportan más tráfico en una web a nivel orgánico entonces seguimos con el ejemplo perdón ejemplo que hemos visto en el anterior vídeo a nivel de cómo encontrar los palabras que nos aportan más tráfico con la herramienta search console en este caso mediante la herramienta de search console iremos a países lo mismo que hemos hecho anteriormente y aquí ya nos va a definir durante este periodo de seis meses cuáles son los países que nos han aportado más clics o más impresiones entonces aquí por ejemplo llamando a este ejemplo podríamos diagnosticar que españa es el país que aporta más tráfico de acuerdo pero no es el que tiene más impresiones entonces podemos detectar como méxico o argentina o colombia son países que tienen mucho potencial ya que si lo organizamos de más impresiones a menos podemos ver que españa pasa a un segundo plan con lo que aquí ya puedo tengo la información tengo este dato tengo un diagnóstico a nivel de plan de acción lo que podré proponer por ejemplo es que simplemente de forma muy adecuada una estrategia de contenidos de un search hacia méxico mediante la implementación técnica de un cdn un cdn básicamente es un content delivery network que cuando un usuario a través de google méxico haga una query una intención de búsqueda salte la web desde méxico y desde españa que es donde actualmente esta web está en los servidores pero después además además de esto de la cdn que hemos comentado para méxico lo podríamos trasladar a todos los países sudamericanos de acuerdo que el global y la suma de estos supone y supera en creces el mercado español con lo que al ser una web de contenidos será muy importante que estos contenidos estén enfocados también a estos países a nivel informativo no sudamericanos o centroamérica de centroamérica vale con lo cual de esta forma podemos identificar y diagnosticar y establecer un plan de acción a nivel de tareas deseo tanto de la nivel de contenido sobre todo tanto también a parte técnica incluido la parte de hr plan como podría llegar a ser interesante la creación de contenidos a nivel anglosajón en inglés de acuerdo y también está entrar en el mercado americano o yo que y acuerdo esto sería como lo analizaríamos a través de search control ahora vamos a ver voy a poner un momento pausa como lo vemos en google analytics y entonces google analytics ahora estamos en otro proyecto que es personalizado que también lo vimos en otros vídeos del curso deberíamos ir si no me equivoco a la parte de audiencia información geográfica ubicación de esta forma podemos tener la información a nivel de ubicación vale para entender de dónde vienen nuestros usuarios durante un periodo de tiempo en este caso estoy cogiendo el periodo de 1 de enero a 14 de septiembre y podemos identificar que gran parte de los usuarios nos de acuerdo a nivel de captación del usuario pero no tenemos el canal así que ésemos perdón en este caso se me ha guardado el filtro que tenía anteriormente y ahora sí que sería el tráfico orgánico vale eso sería el dato a nivel de tráfico orgánico y podemos ver aquí que también tenemos tráfico orgánico procedente de united states si yo elimino este segmento ahora tendré de todos los canales de captación vale es decir voy a tener voy a tener vale tanto la parte de page como la parte de search social media referas entre otras anteriormente sólo veíamos google actualmente vemos en todos los canales de captación vale aquí tenemos incluso otros datos relacionados como por ejemplo a nivel de negocio obviamente el negocio está focalizado en españa y por esta razón vemos que las transacciones únicamente están en españa vale dicho esto lo mismo cualquier duda que tengáis a nivel de países de identificación análisis y establece una estrategia en base a la información que tenemos de este análisis me lo decís un abrazo y hasta el próximo vídeo chao